Desnúdame de aquel temor que me dejaron tus mentiras Devuélveme el corazón que tuve cuando te creía No sabes cuánto lo he hecho en falta, ni siquiera lo imaginas Lo que más siento es recordar, cantar y no prender y olvidar Me dañó cuando dijiste tú, si acaso fueron las tensiones Violaron las sentidos, voló al final, caben sensaciones De sentimientos que hablo yo, del alma que antes sofregaba Sin pedir nada más que amor, ella sí me queda llagada Decidí tu mano para entrar, en aquel mundo de mi amor Pero a soltarme la libertad, mi propia mano me sacó Lo quiero, dégalo y ordenar, a mi culo de los dos Lo quiero, dégalo y ordenar, a mi culo de los dos Mi culo de los dos Mi culo de los dos Me asomaré alguna vez, no podrás, días del pasado Y no me siempre, con un tiempo que yo, fuera no perdí amor La muerte es la voluntad, mi culpa es la vida Y no me siempre, con un tiempo que yo, fuera no perdí amor Y no me siempre, con un tiempo que yo, fuera no perdí amor Y no me siempre, con un tiempo que yo, fuera no perdí amor Y no me siempre, con un tiempo que yo, fuera no perdí amor Y no me siempre, con un tiempo que yo, fuera no perdí amor Devuélveme el corazón que tuve cuando te creía